Paquita la del barrio dispuesta a pagar 300 mil pesos al mes a hombre que la haga feliz. Luego de años de cantarle al desamor y a los malos hombres, ahora Paquita la del barrio se encuentra buscando un nuevo romance para que le hagan compañía durante sus últimos años de vida. Y al parecer la intérprete está tan desesperada que hasta ofreció pagar 300 mil pesos al mes al valiente que se anime a vivir con ella. Entre broma y broma la verdad se asoma y a Paquita no le da miedo decir abiertamente que se encuentra buscando al dueño de sus quincenas, ya que luego de permanecer soltera durante varios años, lo único que espera es que alguien le haga compañía y la apoye durante sus conciertos, por lo que no le molestaría mantener a un hombre con tal de recibir algo de amor. Por más de 40 años, Paquita la del barrio le ha dado voz a todas aquellas mujeres que son víctimas de la cultura machista. Y aunque algunas de sus canciones han sido catalogadas como agresivas o poco románticas, la intérprete de Rata de dos patas nunca tomó en cuenta los comentarios negativos. Obviamente, la fama de mujer fuerte y enojona ocasionó que los hombres tuvieran miedo de acercarse a Paquita, pues pensaban que la cantante terminaría dedicándoles alguna de sus canciones de despecho. Sin embargo, actualmente la situación de la originaria de Veracruz es todo lo contrario. Durante una rueda de prensa en donde promocionó su próximo concierto con la Sonora Santanera, Paquita fue cuestionada por los reporteros sobre su vida amorosa y si actualmente tiene novio, a lo que la cantante respondió que por el momento no sale con nadie. Pero eso no evitó que la intérprete de Tres veces te engañé le pidiera a los reporteros que le presenten a un hombre, pues ya se cansó de estar sola. Así que cuando alguien se atrevió a cuestionarla sobre si sería capaz de mantener algún galán, Paquita respondió que no tendría ningún inconveniente, pues por el momento solo quiere sentirse acompañada. Para continuar con el tema del romance, los reporteros le preguntaron a la cantante de 76 años sobre las características que debería de tener el hombre de sus sueños, a lo que Paquita respondió que cuando uno quiere de verdad no se fija ni en los zapatos, pues a fin de cuentas lo que importa son los sentimientos. Así mismo, la actriz de Cansada de Besar Sapos comentó que no le daría vergüenza mantener a su supuesto novio, siempre y cuando la apoye en cualquiera de sus decisiones y asista a sus presentaciones, confirmando el rumor de que estaría dispuesta a pagar una muy buena cantidad de billetes a cambio de compañía. Según se sabe, la intérprete ha tenido muy mala suerte en el amor desde su juventud, pues cuando ella apenas tenía 16 años, el hombre que decía ser su marido le salió con la sorpresa de que tenía esposa, hijos y otra casa, motivo por el cual Paquita ha preferido mantenerse alejada de las relaciones amorosas. Sin lugar a dudas, una de las mayores características de Paquita es su carácter fuerte, por lo que si algún hombre se anima a entablar una relación amorosa con ella, lo más probable es que termine ganando una buena cantidad de dinero, a cambio de que la intérprete le dedique una que otra canción de despecho. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.